Hola mi gente bella, los saludos con el cariño de siempre y la bendición que de nuestro Dios llegue a cada uno de los hogares que están viendo este video. Estamos en un momento de bastante tensión, de estrés, ansiedad, depresión. Estamos viviendo en una incertidumbre que va a pasar con lo que se está presentando a nivel mundial sobre el COVID, la pandemia. Y tenemos mucho miedo, tenemos ansiedad, tenemos temor, tenemos muchas preguntas que nos vienen a nuestra mente. Pero déjame decirte que a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de estas pruebas, de estas circunstancias negativas, tenemos que poner la mirada a nuestro Dios, que nuestra fe sea cada día más fuerte, que crezca. Porque es necesario, nos queda nosotros como los cristianos, tener la esperanza de un Dios vivo que tiene el control y que está sentado en su trono. Si recordamos la historia de Daniel, un hombre fiel, un hombre de Dios, cuando el rey Darío en su momento firmó el edicto para que todos se postraran ante él, pero Daniel siendo fiel, al único que se postraba era Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Daniel en medio de la prueba? Daniel no renegó. Daniel no tuvo ni esto de duda, ni de miedo. Jesús, tenía que darme su children en medio de la prueba, ni de miedo a nuestra madre. Y no había dicho que Jesús, nadie cumplió de la prueba. Entonces, nosotros, por medio de esta pandemia, eso es lo que nos queda, confiar, orar, y ver al Dios de lo invencible, como viendo al invisible de que Él nos puede salvar, porque cuando nosotros creemos, cuando nuestra fe está fortalecida, es lo que mueve la mano de Dios. Dice Isaías 26, 3, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces creo que debemos como cristianos creer en que todo esto va a pasar, ser resilientes, la resiliencia es eso de que a esta pandemia, a esta situación negativa que estamos viviendo, convertirla en algo bueno. Estamos confinados, nos salimos, muchos hemos perdido nuestro trabajo, e incluso hemos perdido nuestros familiares. Hay miles de muertos, el mundo está totalmente colapsado, pero aún así Dios nos llama a tener pensamiento de paz, pensamiento de bien. ¿Por qué? Porque está en que nosotros tenemos que aferrarnos a esa promesa, la promesa que todo lo que nos habla, su santa palabra, nos tenemos que aferrar a eso y confiar. Me decían que algunos cristianos, incluso de nuestras propias iglesias, tienen temor, sienten incluso ansiedad extremada, van al hospital, se sienten mal físicamente y ese temor de que no hay trabajo, me voy a enfermar, mi familia se va a contagiar. ¿Qué hacer en medio de esto? Primero, tener calma. Una de las cosas que yo recomiendo a mis pacientes es tener actitud positiva. Aparte de eso, agarrarnos de la mano y la promesa que Dios tiene para su pueblo. Esto es una pandemia, esto es una prueba que nosotros estamos el pueblo de Dios y el mundo entero está pasando, pero aferrémonos a toda cada una de las promesas que está en su palabra y una de las que me gusta mucho y yo siento que mi corazón se rebosa cuando dice porque ninguna plaga tocará tu morada y yo le creo a Dios. Pero algo muy importante para que esa fuerza venga a nuestra mente, a nuestro corazón y que el Espíritu de Dios nos llene de esa confianza. Hermano, yo te digo, postrémonos. Postrémonos como lo hacía el Rey David cuando se sentía desamparado y creía que las guerras iban a ser ganado por los enemigos. Él se postraba y descansaba en Dios. En esta pandemia nosotros tenemos que descansar, tenemos que confiar. La depresión, ¿por qué nos sentimos tristes? Porque nos sentimos desamparados, nos sentimos solos. Porque es más lo que estamos oyendo del mundo. Le creemos más la noticia. Creemos más lo que estamos viendo en nuestras televisiones. Debemos de estar informados, sí, pero con dosis pequeñas. No nos llenemos de pensamientos negativos, mucho menos de pensamientos de muerte. Si nosotros nos aferramos a la palabra, si nosotros tenemos ese hábito y esa comunicación continua como lo hacía Daniel, tres veces al día abría sus ventanas y agradecía y se postraba. Ahorita, con esto que estamos viviendo, postrémonos, abramos las ventanas, no literalmente solo en nuestra casa, sino de nuestro corazón. Llenémonos de esperanza, porque hay un Dios que está sentado en su trono y tiene el control. Confiemos en las promesas que dice su palabra. Recordemos que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Recordemos también que todo esto va a pasar, porque los que confiamos en Dios, la esperanza, el aliento, la paz y la tranquilidad vendrán a nuestra vida. La ansiedad, ¿cómo la podemos manejar? Me decían, es que la ansiedad es difícil, no tengo trabajo. ¿Cómo protejo a mis hijos? ¿Cómo llevo el pan en la mesa a mi familia? Ok, la ansiedad es normal. La ansiedad es parte de los procesos químicos, neurológicos que nosotros tenemos como humanos. Pero para todo esto hay que saberla manejar. El problema en sí no es la ansiedad, sino cómo manejamos la ansiedad, cómo manejamos nuestras emociones. Y repito, la mejor solución para la ansiedad es tener pensamientos de bien, confiar en tu Creador, postrarte, orar. Si te sientes triste, en ese momento en que tú te sientes triste y has caído en una depresión, postrarte, orar a Dios y Él te dará esa esperanza, esa nueva ventana. Abre la ventana de tu casa, de tu corazón y llénate de coraje y créele a Dios porque Él es nuestro Dios. Él tiene el control. Él nos ama. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo de que me voy a contagiar? No quiero aceptar las medidas que me están imponiendo. Me sofoca la máscara. No la quiero usar. Estoy aburrida de usar guantes o de lavarme la mano. A ver, son indicaciones necesarias porque es un virus. Tenemos que cuidarnos. Pero paralelamente a eso, hay que orar. Hay que poner nuestra mirada a Dios. Hay que ser humilde, postrarnos. Cada vez que te sientas desamparado, que te sientas desesperado, que tu ansiedad maneje tus emociones y no puedas controlar. Cada vez que tengas ese miedo de que hay más muertos, me voy a contagiar, no tengo trabajo, no sé qué hacer. La respuesta está en tu confianza en Dios. Si tú no confías en Dios, si tú no pones el total rendición de tu persona, de tu espíritu, no vas a crecer, no vas a superar este miedo. Porque todas estas cosas de emociones, temor, depresión, ansiedad, enojo incluso, nos llevan a la misma desconfianza. Porque es cierto, podemos ser cristianos, pero hay diferentes niveles de cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? De que vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, pero todavía estamos pendientes de la estadística que nos dicen las noticias. Es cierto, los números no mienten, pero hay algo que nunca nos va a abandonar. Jehová guarda lo suyo. Jehová guardará en completa paz a los que en él confía. Espero que esta reflexión te haya ayudado bastante. Manejemos nuestras ansiedades con pensamientos positivos. Si nos sentimos tristes, busquemos pensamientos de bien, pensamientos positivos. Si tenemos miedo, a ver, ¿a qué tengo miedo? ¿Qué es lo que más pesa en mi vida? ¿Qué es lo que es más poderoso? ¿Mi miedo, el mundo de afuera o en el Dios sobre todo poderoso, en el Dios poderoso de Israel, el Dios de Daniel, de Abraham, de Moisés, a ese Dios en que ellos creyeron y le dio la victoria a cada uno de ellos? Es el mismo Dios de ayer, es el mismo de hoy y de mañana. Ese es el Dios en que debemos confiar. Espero que te haya ayudado esta reflexión y recuerda, Dios tiene el control. Dios te bendiga y gracias pueblo de Dios porque sin Dios no somos nada. Bendiciones y hasta pronto.